Bueno, vamos a introducir el soporte básico de lo que es el Flip Classroom. El Flip Classroom es la clase inversa, los alumnos trabajan muy en entornos online y el docente tiene que, de alguna forma, entender qué es lo que está sucediendo. Entonces, yo lo que voy a disertar es sobre analítica del aprendizaje, es cómo el profesor y qué herramientas tiene puede ayudar al alumno en estos entornos digitales, donde va muy solo, donde se le concibe como nativo digital, y comprobar si realmente lo es y darle los apoyos necesarios. Esta metodología, bueno, aquí es muy nueva, por lo menos. ¿Cómo está siendo aplicada en otros lugares y cuáles son los resultados que se ven? Mira, lo he hecho siempre y es como la noche y el día. Cuando aplicas el Flip Classroom, le das la vuelta literalmente a lo que es el aula, pero de verdad, los alumnos ya empiezan a demandar otro tipo de dispositivos, otro tipo de tecnologías, otro tipo de medio de comunicación entre el profesor. Entonces, cuando tú aplicas, se sienten mucho más cercanos a esta metodología, porque es como viven ellos, la realidad. Están absolutamente interconectados con dispositivos móviles, con sus amigos en redes sociales. El Flip Classroom te ayuda a potenciar esto que están viviendo los alumnos y lo sienten como algo muy cercano, con lo cual se sienten cómodos y van en pro de su aprendizaje. ¿Se puede decir que salen con Aprenden Más? Le consulto esto por lo siguiente. Aquí lo que ha ocurrido, algunos de los inconvenientes por ahí, es a la hora de ingresar a la universidad, al terciario, se empezó a notar como un bajo nivel al salir del secundario. ¿Este sistema puede ayudar a mejorar eso, ya que genera entusiasmo? Evidentemente, es que básicamente este sistema lo que te permite es motivar al alumnado. Ya sabemos que cuando te obligan a hacer cosas, pues a veces no te apetece hacer estas cosas. Con lo cual, si además hay un sistema motivador, en el que te sientes cómodo, en el que aprender es mucho más fácil y además puedes personalizarlo, pues lo tienes todo ganado. Con lo cual, sí. Es decir, se aprende mucho más porque el alumno está motivado para aprender mucho más. ¿Y el docente qué es lo que tiene que tener en cuenta y cuál es la clave, digamos, a la hora de enseñar a través de este sistema? Bueno, básicamente es dominar tecnologías, evidentemente dominar metodologías. Es decir, el Flip Classroom es una excusa para aplicar metodologías activas en el aula. Con lo cual, el docente puede brillar por suspender, es decir, puede aplicar metodologías activas como PBL, cooperativo, proyectos, problemas, retos... Puede hacer lo que quiera porque tiene todo el tiempo del aula para adaptar al aprendizaje a sus alumnos e incluso agrupar a los alumnos en distintas metodologías, tener distintas actividades corriendo en el aula. Con lo cual, te da mucho juego porque el Flip Classroom te permite utilizar todo el tiempo del aula para aplicar metodologías pedagógicas. En los lugares que se fue implementando esto primero, digamos, cómo fue la reacción del docente. Aquí hoy, bueno, se ve mucho entusiasmo. En la provincia se viene trabajando mucho en esto. Al comienzo, sin embargo, fue como algo novedoso. Claro, porque al final lo que te están diciendo es dar la vuelta a la clase. Entonces, dar la vuelta a la clase significa eso, es decir, hacer cosas nuevas, hacer cosas completamente distintas. Y esto es lo que te permite que el profesor se motive porque sale de lo que es tradicional y puede aplicar cosas reales en el aula porque tiene el tiempo para hacerlo.